En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo mejor de nuestros deseos y como siempre nuestra disposición de apoyarles en lo que ocupen, en lo que sea que os requieran. El día de hoy nos acompañan tres liderezas de diversas instituciones policiales. Entre ellas está la señora Rosa Jiménez Vargas. 까. municipalista. Nos acompaña Deisy Matamoros Uñiga, directora de la Policía Penitenciaria del Ministro Ministerio de Justicia y Paz, y la señora Giovanna Siles Pérez, directora de la Policía Municipal de Cartago, de la Municipalidad de Cartago. Lamentablemente, el día de hoy, doña Erika Madrid Chinchilla, la directora regional de Fuerza Pública, no nos va a poder acompañar, ya que por razones laborales, por la misma situación del contexto actual, no podrá acompañarnos. Ella extiende una disculpa y, claro, que queda muy atenta a participar en futuras actividades de la carrera. Ahora bien, le cedo la palabra a Gaisel Villalobos, ella es la gerente técnica de la Fundación para la Democracia y la Paz. Así que, Gaisel, te cedo la palabra. Buenas tardes a Karen y a las excelentes exponentes que nos acompañan el día de hoy. Así también a todas las personas que nos acompañan por Facebook y por otras redes sociales. Para la Fundación para la Paz y la Democracia, Cumpadén, es un honor ser parte de esta iniciativa tan importante como es este evento, Retos de las Mujeres Policías, en su ejercicio profesional. Primero, queremos agradecerle la carrera de Ciencias Policiales de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica, UNED, por abrir espacios de diálogo y de construcción sobre este tema tan trascendental y oportuno como es este. Igualmente, nos unimos a las palabras de la señora Karen Jiménez en este momento tan crucial para nuestro país, el que estamos viviendo el día de hoy. Exhortamos al gobierno y a los diferentes movimientos sociales a priorizar el diálogo como el principal mecanismo, pilar de nuestro sistema democrático en nuestro país. Asimismo, con respecto al tema que nos atane el día de hoy, hace unas décadas el papel de las mujeres en los cuerpos policiales estaban limitadas a funciones meramente administrativas y era casi impensable que mujeres ostentaran puestos de mando dentro de los mismos. Sin embargo, los retos en el siglo XXI aún persisten para las mujeres en los diferentes cuerpos policiales, siendo el más importante llegar a la equidad de género. Y es por este tema que hoy nos reunimos con este maravilloso panel de mujeres policías que nos conversarán sobre sus vivencias en lograr la equidad de género en los diferentes cuerpos policiales. De antemano, desde FUNPADEN y la carrera de ciencias policiales, agradecemos a cada una de las mujeres que nos honran el día de hoy con su presencia como panelistas, porque con sus experiencias e historias de vida pueden inspirar a otras mujeres que son o desean ser policías y saber que ellas pueden llegar tan largo como se lo propongan. Esperamos que este evento sea de gran provecho para cada uno de ustedes que hoy el día de hoy nos sintonizan en las diferentes redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias, Heysel. Y como siempre, muchísimas gracias a la Fundación para la Democracia y la Paz por su siempre apoyo y siempre acompañamiento a la carrera de ciencias policiales en todas las actividades, incluso investigaciones en que hemos, y estoy segura que estamos por iniciar. Asimismo, bueno, vamos a iniciar con las participaciones de las personas expositoras. Ellas, como les hemos comentado, nos hablarán sobre el reto de las mujeres policías en su ejercicio profesional. No es un secreto para nadie que el trabajo de la policía históricamente se ha considerado un trabajo de hombres, que a pesar que en los últimos años han habido esfuerzos importantes en las diversas instituciones policiales en mejorar en temas de género y equidad, no ha dejado siempre de ser un reto para las mujeres por su condición de ser mujer en su crecimiento y desarrollo profesional a lo interno de estas y muchas otras instituciones, no solamente policiales. Por ello, invitamos a estas mujeres, lideresas de diversas instituciones policiales, para que nos comenten sobre su experiencia y sobre los esfuerzos que se han venido realizando en las distintas instituciones en relación a la temática de género. Vamos a iniciar con doña Giovanna Siles Pérez. Ella es la directora de la Policía Municipal de Cartago. Así que, doña Giovanna, le cedo la palabra. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Karen, y a todas las compañeras que están hoy en este acto tan lindo. Es un espacio que no siempre se le da a la mujer en oportunidad de exponer vivencias, conocimientos, etcétera, y que hoy se nos da la oportunidad del espacio. Bueno, en primer lugar, decir que quiero compartirles una presentación que va ligada a la experiencia que tuve el año pasado de participar en una capacitación sobre una organización que se llama la IAWP, que es la Asociación Internacional de Mujeres Policías. Y que, como les indico, el año pasado tuve la oportunidad de participar. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, les reitero, mi cargo es ser la directora del área de seguridad comunitaria y policía municipal en la Municipalidad de Cartago. Y hoy, sobre todo, quiero hacer una reflexión sobre varios aspectos que implica la participación de una mujer en un cuerpo policial. Este, en ese sentido, voy a trabajar por, en el desarrollo de cuatro aspectos fundamentales y que, este, vamos a ver por qué no quiere pasar la lámina. La primera palabra que vamos a trabajar es capacitación, liderazgo, inclusividad y cuota. Esos son cuatro aspectos que creo que enmarcan todo el tema que hoy queremos trabajar y que se trata sobre los retos que tiene una mujer policía dentro de un cuerpo policial. Ok. En primer término, vamos a hablar de la diversidad. Definitivamente, la diversidad en un grupo es lo que da esa riqueza, lo que da ese montón de características o aristas a cualquier grupo organizativo. Y, por lo tanto, el tener hombres y mujeres es lo que nos genera esa diversidad. Hay muchas ventajas que tenemos las mujeres. Este, y es uno que es importante, el tema de la composición de la sociedad, cómo está estructurado en Costa Rica, le genera a la mujer un tema de mayor credibilidad. Y, por lo tanto, este tema nos ayuda a crear ese contacto con la ciudadanía. Ok. Siempre tenemos desafíos. ¿Cuál es el desafío importante? Este, el empoderamiento. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres están en esa disposición. Hay que generar una mayor sensibilidad hacia el tema de mujer para poder así generar el tema de manera plena de una inclusividad. Sin embargo, a veces es muy bonito hablar de inclusividad, de generar espacios, etcétera, cuando no se le da la oportunidad a las mujeres de capacitarse. Y es que en las estructuras, sobre todo policiales, el tema de los ascensos se ha visto más beneficiado el género masculino que el femenino. ¿Por qué? Porque definitivamente la mujer tiene que mostrar una excelencia para poder ser sujeta de ser elegible para una capacitación. Por el contrario, al hombre se le facilita un tema más del acceso. Otro punto que es importante es cuando más bien la misma mujer es un obstáculo a su compañera. Y eso se da no solo en el sector policial, sino en otros centros de trabajo. En ocasiones cuando ven una mujer que está ascendiendo, que está liderando, que es buena para la toma de decisiones, se ha visto limitado por otras mujeres. Y eso es un tema que tenemos que superar entre mujeres. Y que es un límite importantísimo. A veces las mujeres presentan muchos miedos, muchas barreras sobre si podré, si seré capaz para ejercer tal cargo, tal función. Y creo que es el primer aspecto que tenemos que trabajar a manera personal. Saber que con capacitación podemos llegar a lograr muchas metas. ¿Qué es importantísimo para que una mujer se desempeñe en un ámbito, sobre todo policial? Lo que es el apoyo familiar, tener precisamente quien nos ayude cuando tenemos hijos, cuando están pequeños, tener ese grupo de apoyo. A veces cuando sacan alguna plaza en concurso, por ejemplo, una mujer no va a concursar hasta que no esté segura, que tiene el 100% de los requisitos, el 100% de la experiencia. Y no es como a veces los hombres que dicen, no, pruebo, si me va bien, perfecto. Si no, no. La mujer sí necesita, he visto que necesita más esta confianza. En el tema privado, ni les digo, los salarios, hay diferencias, sobre todo en el sector de seguridad privada, en cuanto a lo que es el salario de un hombre o el salario de una mujer. Porque prácticamente en el sector privado, policial, de seguridad, es poca la mujer que se ve en posición de liderazgo. Y en eso les voy a dar un dato que precisamente escuché en la conferencia. Hasta hace muy poco tiempo, en Etiopía, la mujer tenía que pedir permiso al esposo para trabajar. Y eso es una brecha que, gracias a Dios, aquí no tenemos, pero que en otras latitudes tienen que afrontar. ¿Qué es lo que se ha propuesto a nivel internacional? El trabajar cuotas. Cuotas de mujeres dentro de los cuerpos poligiales. Entonces, estamos hablando regularmente de un 33%, que es el monto o el porcentaje que se determina a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está asentada la asociación, para decir, ok, si hay un grupo policial, mínimo un 33% tienen que ser mujeres. Sin embargo, yo tengo mis reservas. Uno no tiene que tener un cargo solo por el género, sino por la capacidad, y son dos cosas que tienen que ir también unidas. No es solamente estar ahí porque soy mujer y que tengo derecho a un espacio, es porque soy buena en lo que hago. Y eso es importante. También, la mujer en el servicio policial se ha visto empañada porque, por ejemplo, se le discrimina por su preferencia sexual, o por una decisión de simplemente quedarse soltera y no desear tener hijos, porque quiere dedicarse a hacer una profesión y llevar un escalafón en la carrera. Y eso es un tema que a veces incluso la sociedad lo sanciona, lo ve mal, y tenemos que ser respetuosos porque las decisiones de las personas sobre cómo gestionar su vida es un aspecto de respeto. Y si una mujer decide desarrollarse plenamente a nivel profesional en el ámbito policial y no así con una familia, con hijos, etc., eso es de respeto. Es importante que trabajemos sobre la UNESCO. En el año 2000, la UNESCO determinó el concepto para determinar precisamente lo que es el género. Y la igualdad de género se trata precisamente de darle a las mujeres y a los hombres lo que requieran según sus necesidades y sus oportunidades. La función policial, como indico acá, se ha considerado más un trabajo de hombres, pero lo que es cierto es que ningún manual dice, el hombre deberá hacer esto. No, las funciones son neutras. Promover, hacer, cuidar, gestionar, etc. Y no se dice si es para hombre o para mujer. Por lo tanto, es una función y una habilidad que podemos ejercer ambos. ¿Cuáles son algunas cosas que aporta una mujer policía de manera muy importante en casos de violencia doméstica? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando un caso de violencia doméstica y la víctima estamos en la diligencia, recolectando información, declaración, etc., y requiere ir al baño. Este es un ejemplo que puse. La víctima va a tener mayor empatía con una mujer policía que con un hombre policía en un caso en donde ha sido recientemente afectado por un tema de no manejo de masculinidad de una persona. La mujer policía tiene una imagen muy positiva, muy positiva. No hay nada más coqueto que una mujer policía, no cargada de cosas, sino con su imagen. Además, se ha demostrado a nivel internacional que las mujeres usan menos lo que es la aplicación del nivel de fuerza. Trabajan más con el tema de comunicación y, por lo tanto, son menos expuestas a procesos judiciales por temas de abuso de autoridad. Y en este caso, pues para mejorar la representación de las mujeres de la policía, yo encuentro que las mujeres que quieren dedicarse a la función policial tienen algunos desafíos. El tema de los compromisos familiares. Cuando en una pareja los dos trabajan y uno de los niños tiene una cita en el médico, el que tiene que llevar a la mujer, porque el hombre es imposible. O sea, entonces la mujer es la que tiene que ir a pedir el permiso a la jefatura para poder llevar a la cita al chiquito. Y entonces ya es cuando la jefatura dice, ay, qué problema. Otra vez. Bueno, está bien. Este, actitudes de los compañeros. Por ejemplo, vamos a hacer un evento policía comunitario. Ay, sí, ustedes cocina muy bien. No, usted cocina y nosotros organizamos el evento. Es probablemente lo que le van a decir a la mujer. Y es cuando, pues las mujeres inconscientemente, la mujer policía asume un rol que no le corresponde y es casi que de ama de casa en el servicio. Y eso no puede ser, no puede ser. Es necesario, y es un desafío, el que el nivel superior, independientemente de lo que se trate, este, a nivel, o sea, de jerarquía, el nivel superior apoye a la mujer. Apoye su gestión, apoye su trabajo, apoye las cosas positivas que hace dentro de su función. A veces nos falta un poquito más el rol femenino dentro de una, dentro de una, este, de un grupo policial. ¿Por qué? Porque se le da más promoción y oportunidad de ascenso al hombre. La mujer, este, tiene que trabajar un poquito el tema del estrés en el trabajo porque lamentablemente por la posición que tenemos en la sociedad tenemos muchos roles de madres, de esposas, de hijos, de hermanos, etc. Y yo sé que siempre somos buenísimas en todo, pero ese es un aspecto que tenemos que manejar. Cuando estamos y en la oficina y llegamos a trabajar a la delegación, etc., hay que cerrar la puerta de la casa, abrir la puerta del trabajo y dedicarnos a eso. Igualmente, igualmente a la salida, cerrar la puerta del trabajo y abrir la puerta de nuestras obligaciones personales. Es un tema de trabajar a nivel de cultura policial. ¿Por qué? Porque a veces para nadie es un secreto que trabajar en la sensibilidad de género es un tema que está pendiente en la agenda nacional y que tenemos que trabajarlo más. Como último punto, incorporé el tema de la lactancia materna. Cuando la mujer policía es madre, pues como todas, tienen que pasar por el periodo de lactancia. Y en este momento el periodo de lactancia puede durar dos meses, tres meses o dos años, dependiendo de lo que el médico certifique como procedente para la madre. Y en ese sentido a veces no es comprendida la mujer. No tenemos el derecho porque ya dicen, no, es que es demasiado, ya. Y entonces es un tema que está en detrimento de la mujer en el servicio policial. Les voy a dar unos datos. Imagínense que los temas de licencia por maternidad en Canadá, por ejemplo, son 12 meses para ambos padres el tema de la licencia por maternidad o paternidad. En Bangladesh son seis meses, pero les rebajan el pago del salario. En Indonesia son tres meses con el salario completo. En México es igual que en Costa Rica. Tenemos cuatro meses, un mes antes, tres meses después del nacimiento del niño. El tema es la incapacidad y la lactancia hasta que el médico lo certifique. En Bali, las mujeres para tener un hijo se van, pero no tienen garantizado su retrabajo al regreso. En Estados Unidos son hasta 12 semanas, pero el tema es que no les van a pagar ni un cinco. Y en Guyana, por ejemplo, hay 13 semanas que están distribuidos entre antes y después. Estos datos nos dicen la madurez de muchos países y la inmadurez de otros en el reconocimiento de la maternidad y lo que eso implica para una mujer. Y la comprensión con respecto al servicio o al trabajo que realiza, sobre todo en servicio policial. Esta foto que pongo ahí, me la encontré hace poco en Facebook. No tiene relación con el caso, es un anuncio sobre otro tema. Pero cuando yo le vi la cara a esa mujer que está ahí levantando la mano, es la cara de muchas mujeres que ansían capacitarse, que ansían tener acceso a oportunidades. Y por eso la dejé ahí, porque yo creo que no se les olvide que hay muchas mujeres compañeras que están así y que tenemos que darle la oportunidad. Para mí el tema de la capacitación es fundamental. Nosotros no podemos tener posiciones de liderazgo, no podemos desempeñarnos si antes no estar capacitados. Nada nos va a caer del cielo. Tenemos que generar nosotras mismas el tema de la capacitación. Si no se nos da ese acceso. Pero nunca cesar de superarnos en materia intelectual. El liderazgo. El liderazgo tenemos que trabajar estas barreras al miedo. A veces hay personas que están muy capacitadas, mujeres muy buenas, pero no se les da ese espacio, porque ellas también no lo luchan. El tema de la inclusividad es, como reitero, es un reto que todavía a nivel incluso policial y general está pendiente. Y la cuota que les hablé, yo espero no tener que llegar a eso y que muy pronto nosotras podamos ser objeto de una posición dentro de un grupo policial sin requerir de cuotas, sino por convencimiento y por capacidades. Básicamente, esto sería la presentación que les quería hacer. Ahí expongo unas ideas. Es importante que conozcan un poco sobre la Asociación Internacional. Este año la convención iba a ser en Malasia. Lamentablemente, por las circunstancias de la pandemia, no va a realizarse. Pero todos los años hay una reunión en donde muchas mujeres policías del mundo exponen su experiencia, sus retos, sus desafíos, lo que lograron, los límites que lograron pasar y que son una inspiración para muchas otras. Eso sería. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doña Giovanna. Todavía se nos queda por acá. Es importante que si ustedes tuvieran preguntas o quisieran hacer algún comentario, lo pueden hacer acá en la parte de comentarios de la misma publicación. Y al final de las intervenciones vamos a comentarles y hacer las preguntas que ustedes realicen. Ahora continúa doña Rosa Jiménez Vega. Ella es la jefa de la sección penal juvenil del Organismo de Investigación Judicial. Muchísimas gracias, doña Rosa, por su presencia y le cedo su espacio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Jiménez Vargas. Soy la jefa de la sección penal juvenil del OIJ. Y, bueno, primero que nada, un saludo muy afectuoso a todas las personas, estudiantes y público en general que está escuchando esta presentación. Les agradezco muchísimo la invitación también. Me siento muy honrada de poder compartir con todos ustedes y con las compañeras, colegas de otras instituciones. Les voy a pasar una pequeña presentación. Después tal vez si podemos hacer algunos comentarios, si les parece. Buenas, bueno, buenas tardes. Lo primero, bueno, es que el nombre, el reto de las mujeres policías en su ejercicio profesional. En realidad, todo el ejercicio profesional, casi que cualquier profesión es un reto para las mujeres, sobre todo por nuestro doble y hasta triple papel en el nivel de la sociedad, en papel de madre, papel de esposa, papel de ama de casa, y también de cuidadora de adultos mayores. Yo laboro para el organismo de investigación judicial con mucho orgullo, muy orgullosa de trabajar para esta institución hace 27 años. El organismo de investigación judicial se creó en 1973 como un ente auxiliar de los tribunales penales del Ministerio Público para garantizar la imparcialidad, honestidad y objetividad de las investigaciones criminales. Entonces, nosotros somos la Policía Represiva de Costa Rica, así como a los otros compañeros, se les denomina Policía Preventiva. Nosotros trabajamos después de que se ocurren los delitos, aunque eso no es óbice para actuar en delitos a nivel de flagrancia o también de auxiliar a nivel de prevención a otros compañeros policías de otras entidades. Quería comentarles, a nivel general, digamos, el aumento que ha habido a nivel entre 2016 y 2020, sobre todo a nivel de jefaturas. Hace bastantes años era bastante difícil ver a una mujer jefa en una institución policial. Esto ha ido subiendo conforme pasan los años, afortunadamente. También tenemos que ahorita en el organismo de investigación judicial trabajan 2.459 compañeros varones y 903 compañeras femeninas. De esto hay 137 compañeros jefes y 39 compañeras jefas, entre las que yo me incluyo. Del 2016 al 2020 podemos ver que había 25 mujeres en puestos de jefatura y al 2020 ya ha subido a 39 este número de personas a nivel de jefaturas. En iniciativas sobre materia de género, que es uno de los temas que nos indicaron, aquí es importante decir que en el 2004 se inicia el Consejo Consultivo de Género, el primero de su tipo a nivel nacional en cualquier policía del país. Estaba conformado, estaba conformado en un inicio por 10 personas, después pasó a 17 y de nuevo ahora vuelve a bajar porque son compañeras de todo el país y a veces es un poco difícil reunirlas por las muchas obligaciones que tiene cada una en su oficina regional. En el 2016, por iniciativa del director general del organismo de investigación judicial, el don Walter Espinosa, se crea la unidad de género del OIJ. Esta, la coordinadora, es la misma coordinadora del Consejo Consultivo de Género, forma parte del mismo, pero esta vez con el objetivo todavía de hacer como más personalizado e inclusive más expedito. Serían algunas gestiones que se realizan en esta unidad. Esta unidad, asesora, vela y coayuva para establecer y cumplir políticas equitativas y de igualdad de género y políticas de acceso a la justicia del Poder Judicial para todo el personal de la institución y también para hacer una efectiva prestación de servicios de calidad a la ciudadanía. Aquí es importante que aunque en materia de género, cuando se habla de políticas de género, a veces se considera que solo para la mujer, aquí es importante indicarle que aquí es de forma indistinta. Tanto compañeros como compañeras del organismo de investigación judicial acuden a la unidad de género en procura de una solución pronta a algunos problemas que puedan tener. También nosotros, también es la única institución, al menos porque yo tenga conocimiento, que realiza encuentros de mujeres policías, se han realizado nueve encuentros de mujeres policías como tal y este año se realizó el décimo encuentro, pero en este caso hubo una inclusión a todas las mujeres de OIJ y no solamente a las mujeres policías. Esto es para donde se abordan temas de índole laboral, muy importante para todas nosotras, como son los reconocimientos de las labores como policías, también asuntos técnicos o asuntos profesionales, como la recolección de indicios, el análisis criminal, análisis en la escena y también temas de interés personal para todas las compañeras, como son el manejo del estrés, nutrición, charlas motivacionales y técnicas de relajación que hacen un poco, digamos, más ameno y más amenas los encuentros. También es importante hablar del desarrollo profesional que la institución ha tratado, digamos, de conculcar para las mujeres. La unidad de capacitación normalmente solicita a las jefaturas que cuando tienen que enviar personal a su cargo para capacitarlo, que haya una paridad en las personas participantes, si se piden uno, dos o tres, entonces siempre por lo menos que tenga que ir una mujer, si son cuatro, ojalá dos mujeres, dos varones. La UDERIA es una oficina del organismo de investigación judicial que convoca personas participantes para cursos internacionales, capacitaciones internacionales y también estas capacitaciones se realizan por medio de paridad. Y inclusive, algo también que para nosotros es muy importante, hay capacitaciones que han sido dirigidas exclusivamente a personal femenino, por ejemplo, a pesar de que se hacen capacitaciones en armas de alta velocidad, como es la AR-15, se hace para hombres y mujeres, pero han habido capacitaciones exclusivas para personal femenino. también a las capacitaciones a nivel de cualquier área policial, como dominación de estructuras, allanamientos, defensa personal, manejo defensivo, etcétera. Es para ambos sexos, pero algunas de las capacitaciones estas han sido dirigidas también a veces a grupos exclusivamente femeninos para tratar de empoderarlas un poco más en sus labores. A nivel del apoyo psicológico, contamos con una sección de apoyo psicológico operacional, conocido como SAPSO. En este, ellos realizan diversas, digamos, ayudas y apoyo a todas las personas, hombres y mujeres. Eso es importante indicarlo. Coordina, digamos, cursos de masculinidad para tratar la igualdad. Brinda atención en diversos temas, cualquiera que sea, que tengan que ver, digamos, con, este, sobre la personalidad, sobre, este, la igualdad, sobre género, sobre actitudes positivas, sobre autocuidado, paternidad, relaciones de pareja, convivencia sana y prevención de conductas sexistas, que a nivel policial nosotros sabemos que es muy importante. Después, hace algunos años, en el 2015, hubo una encuesta realizada precisamente por el Consejo Consultivo de Género, del OIJ, que se aplicó al 92% de servidoras, sin importar el puesto ni el rango que tuvieran, sin importar si estaban meritorias en propiedad o eran interinas, a todas se les dio la oportunidad en forma anónima de participar y los resultados de esa encuesta de hostigamiento sexual ha servido de base durante estos cinco años para que el Poder Judicial realice campañas para tratar de evitar el hostigamiento sexual en el entorno laboral. Bueno, no solamente el hostigamiento sexual, sino el hostigamiento laboral, perdón, en el acoso laboral. Los principales retos que tenemos las mujeres, bueno, ya lo decía la compañera Giovanna, esta doble o triple labor, digamos, que tiene la mujer en su trabajo, dentro y fuera del hogar, las labores en el trabajo y luego sale de su trabajo, llega al hogar, cuida niños, las labores normales del hogar, ya sea alistar y preparar alimentos y otras cosas y tal vez inclusive el cuido de padres o suegros o de personas adultas mayores. Esto hace también que por su mismo rol de maternidad disponga de poco tiempo para realizar estudios superiores, normalmente le queda menos tiempo porque cuando sale de su trabajo tiene que dirigirse a su casa a prestar atención a sus hijos que lo están esperando. Esto es, si hay una diferencia con los compañeros varones porque normalmente ellos van a la universidad y la madre debe ir a su casa porque sus hijos la esperan y ella necesita ir a a realizar diferentes gestiones con ellos. Esto también incide en la posibilidad para el personal femenino de ocupar puestos de jefatura precisamente por la demanda que ellos generan en lo que es la participación al menos en puestos de altos mandos o puestos de jefatura. Algunos son en lugares alejados o también genera no solo estrés sino una disponibilidad de tiempo que debe tenerse. Eso a veces genera de que las mujeres no participen a veces en los concursos de jefatura porque algunos de esos pueden ser en lugares alejados y eso de su residencia y tendrían que alejarse de su núcleo familiar y de sus niños que en muchos casos estos son menores de edad bastante pequeños. Importante también en gestiones en materia de género en el OIJ ahora las mujeres en condición de embarazo y periodo de lactancia las mujeres en condición de embarazo se han girado directrices por parte de la dirección y del Poder Judicial a fin de que las servidoras policiales en estado de embarazo no corran ningún riesgo por lo tanto deben laborar en horario de las 7.30 a las 16.30 no deben realizar el trabajo de campo para no exponer a la madre ni al niño también se respetan los periodos de lactancia el tiempo que dure la madre en el periodo de lactancia para el bienestar superior del menú algunas recomendaciones para aumentar la cantidad en los cuerpos policiales a nivel general yo creo que la creación de unidades de género es importante en los cuerpos policiales porque estas unidades pueden coayuvar o pueden estar más cercana con sus jefaturas para tratar de resolver los problemas a nivel de discriminación de acoso laboral de hostigamiento sexual con las personas servidoras de manera pronta también en materia de equidad de género siempre va a ser necesario continuar con la sensibilización de la población en equidad de género todos sabemos que es bastante difícil todos la mayor parte bueno sobre todo las personas de nuestra edad sabemos que nosotros fuimos criadas en una en una cultura patriarcal que ha sido bastante difícil pasarán duró ha durado muchos siglos y posiblemente durará un poco de años más en que esto vaya digamos dando un espacio más claro a la paridad real entre varones y mujeres lo importante de esto es que si se han hecho muchos avances faltan muchísimos más falta concientizar más a las personas inclusive a las mismas mujeres si algo si he notado yo es que las nuevas generaciones están siendo más digamos tienen una política más equitativa yo creo a nivel de género están tratando de romper estos patrones patriarcales las mujeres por ejemplo ya no están pensando como antes me caso a los 18 19 20 años para tener hijos muy jóvenes prácticamente en un estudio eso ya es parte prácticamente de la historia las muchachas ahora las mujeres ahora empiezan y lo que buscan sobre todo es buscar es su desarrollo profesional antes inclusive de pensar en matrimonio o en hijos para lograr esta inclusión en los en los campos laborales predominantemente en muchos de hombres como tal como son precisamente la policía yo les agradezco muchísimo la atención a la presente cualquier cosa estoy para servirles habrá algunas otras consultas imagino posteriores con respecto a la a las vivencias que algunos de nosotros hemos tenido la mayor parte de nosotros todas hemos tenido creo que sobre todo las mujeres ya con cierta cantidad de años en la policía en los inicios vivimos situaciones un poquito difíciles más que nada por las barreras que existían a nivel precisamente de género yo si estoy bastante digamos contenta de que sea poco a poco vamos logrando romper esas barreras falta muchísimo por hacer en realidad falta mucho por hacer todos lo sabemos lo importante es que tratemos de buscar alianzas alianzas con nuestros compañeros varones tratar de buscar esas alianzas y también con nuestras compañeras para que nos unifiquemos para que seamos más solidarios mujeres con mujeres y también hombres con mujeres de que no estamos en una lucha de ni de sexo sino que estamos más bien en una lucha por unirnos por ser parte de la raza humana a nivel general y de ser en realidad productivos todos y que todos tenemos derecho a cumplir nuestros sueños en cualquier ambiente laboral que deseemos como nosotros las que nacimos yo diría que algunas ya nacimos para ser policías y tenemos esa esa vena policial en nuestro corazón de la cual nos sentimos muy orgullosas y que en realidad ha sido parte importante de nuestras vidas y yo diría que al menos a mí para mí es es una una fuente de orgullo y en realidad de alegría y también me ha demostrado también este que inclusive es orgullo hasta para la familia los familiares de uno de ver que lo difícil que es a veces surgir en estos en estos digamos en estos trabajos pero lo satisfactorio que es ir poco a poco viendo la misión cumplida muchas gracias y buenas tardes quedo para servirles muchísimas gracias doña Rosa se le nota la pasión que siente por y que tiene vocación de ser policía y es que el trabajo de la policía realmente tiene esa característica realmente es una vocación hay que tenerle una pasión porque es una labor muy dedicada que requiere bastante sacrificios y es cierto la familia se siente tan orgullosa cuando alguna de sus personas integrantes forman parte de la policía y así también el peligro que corren las personas verdad es un es una preocupación constante resalto su mensaje doña Rosa de la importancia de espacios de convivencia saludables verdad de esas nuevas masculinidades que yo coincido con usted de que las nuevas generaciones las personas más jóvenes vienen con una mentalidad sin tanta barrera sin un pensamiento tan machista o tan patriarcal y yo creo que eso es fundamental y creo que eso también es responsabilidad a lo interno de las instituciones inclusive desde la misma academia verdad justamente por eso es que desde la carrera de ciencias policiales hacemos bastante énfasis en los temas de género a nivel del plan de estudios inclusive es un eje transversal de toda la carrera de ciencias policiales así como de todas las carreras de la universidad estatal a distancia ya que para la UNED también es muy importante los temas la transversalización del enfoque de género en todas sus asignaturas y carreras muchísimas gracias doña Rosa a usted gracias ahora continuamos con Daisy Matamoro Zúñiga ella es la directora de la policía penitenciaria del ministerio de justicia y paz así que en este momento le deseo la palabra estimada Daisy gracias buenas noches ya a todas y todos mis compañeros de panel las personas que están unidas a través del facebook y también a las personas de la carrera que tal vez no se pudieron unir y buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras policías con especial cariño a mis compañeros del ministerio de justicia y paz y a mis compañeras y compañeros policías penitenciarios vamos a vamos a ver si me funciona esto se observa sí bueno que no se sientan para nada ofendidos mis compañeros hombres policías los cuales son un grupo muy valioso que forman un pilar fundamental dentro de nuestra estructura policial sin embargo la presentación de hoy y el espacio de hoy era exclusivamente para las mujeres policías los retos y todo lo concerniente a lo que es ser una mujer policía estoy convencida de que ser policía es un honor definitivamente es un honor es un privilegio ser policía penitenciario es un orgullo y ser una mujer policía es construir historias de vida ¿por qué? bueno a través de la historia yo creo que el paso de las mujeres policías no ha sido nada fácil hace muchísimos años en 1856 una persona dijo sí a un cuerpo armado se enlistó se enlistó junto con su esposo para defender el país y fue con muy buen acierto sin embargo pasaron muchísimos años demasiados años para que las mujeres volvieran a sentir o a o a tener la oportunidad o a sentirse llamada por esa esa misión de servir en los cuerpos policiales hurgando una historia porque no soy historiadora pero hurgué un poquito encontré que en 1978 se enlista la primer mujer en la fuerza pública estoy segura que no era una fuerza pública seguramente era en la guardia civil o en la guardia rural en 1981 encontramos que en el ministerio de justicia se da el primer mando de una mujer en lo que es la seguridad penitenciaria el departamento de la policía de seguridad penitenciaria perdón se crea por ley en 1971 y 10 años después una mujer toma por unos meses el mando de ese departamento en 1994 se da la promulgación de la ley general de policía y no es hasta el 2010 cuando en este ministerio por primera vez una mujer presta servicio en una escala de mando en el 2014 se une otra compañera en el 2015 se unen dos compañeras más una da un pasito más arriba y este asume ya un puesto de jefatura ya no encargada de unidad ni supervisora ya un puesto de jefatura en el 2016 por primera vez hay una subdirección en manos de una mujer y en el 2020 es cuando por primera vez una mujer en este cuerpo policial tiene acceso al el mando o la escala más alta si vemos en una línea de tiempo desde que Pancha Carrasco se animó a tomar las armas el 2020 pasaron 164 años no se dice fácil del momento en que se promulga la ley de creación de adaptación social al 2020 han pasado 49 años tampoco se dice fácil y del momento en que se crea la ley general de policía al 2020 pasan 26 años tampoco se dice fácil esto tiene que tener alguna explicación todos lo sabemos todos los que somos costalicenses todos los que somos latinos sabemos que aquí tenemos que luchar con conceptos de crianzas con preceptos arraigados muy arraigados en el ser humano principalmente en el latino en el costalicense tenemos tenemos una lucha contra estereotipos y contra nuestra propia idiosincrasia por lo tanto dar pasos en los cuerpos armados dar pasos en los cuerpos policiales dar pasos en las labores no tradicionales no es tan fácil para las mujeres por eso me di a la tarea de que mi presentación fuera más bien como un homenaje un homenaje a las mujeres policías y un homenaje a mis compañeras de trabajo porque definitivamente no estoy sola no estoy sola me acompañan ahorita van a ver el número importante de compañeras que trabajan en esta policía también tengo el privilegio de trabajar en un ministerio que es altamente tomado por las mujeres las mujeres están muy posicionadas en puestos de mando en este ministerio en las escalas de adaptación social en todo lo que son los puestos de directoras de centros coordinadoras de disciplina también a nivel central como en las etapas de los departamentos administrativos adaptación social es una mujer la directora la subdirección de adaptación social es una mujer la viceministra de gestión estratégica es una mujer y nuestra ministra es una mujer entonces creo que la diosa justicia hizo lo suyo hizo justicia en este ministerio bueno como les decía doña Pancha Carrasco nuestra querida Pancha Carrasco fue la primera mujer pasaron muchísimos años hasta que Lourdes Fernández tomó la decisión de ser policía con muy buen tino porque ella se pensiona en el 2011 ella ingresó a como les decía seguramente la Guardia Civil o la Guardia Rural no pudo tener acceso a la historia y se pensiona en fuerza pública doña Tania Facio doña Tania Facio fue la primer mujer que lideró el departamento de seguridad penitenciaria de este ministerio tuvimos acceso a su nombramiento me llenó de orgullo verlo saber que ella es mi predecesora me llena de orgullo ella estuvo del primero de febrero del 81 al 31 de agosto del 81 posteriormente tenemos a nuestras queridas compañeras doña Lorena y doña Zoraida son las que dan sus pasos como supervisoras policiales hoy sirven con muchísimo orgullo en el Bill McCurling son compañeras que definitivamente marcan el camino son verdaderas lideresas para las demás compañeras y para los compañeros prestan con muchísimo orgullo el servicio día con día las compañeras que después de doña Lorena y doña Zoraida accedieron al mando fue la compañera Carolina Carolina Fernández ella fue la primer jefa del armamento de la policía penitenciaria tuvo un reto increíble de cambiar todo lo que fue el armamento nuestro que era un armamento viejo prestado regalado maltrecho a irlo cambiando poco a poco con nuestro presupuesto a un armamento bastante moderno y poder tener también la visión de tener el centro de capacitación en materia de armas más grande del país lo tiene la policía penitenciaria cuando la señora Carolina Fernández estuvo al mando de la unidad de armamento ella tuvo la visión de tener este espacio para todos los policías y las policías del país doña Eloisa Pérez Méndez que de Dios goce es nuestra primer funcionaria en poder accesar a un puesto de mando ella fue la primer jefe de centro ella prestó servicio inicialmente en el buen pastor en aquel entonces y cuando falleció que de Dios goce este prestaba servicio para el centro de Capenicol en algún momento la historia nos juntó y nos dimos a la tarea de construir una historia de equidad el día de hoy tenemos en el mando a dos compañeras que han llevado con muy buen suceso la jefatura de dos unidades tenemos la compañera Jorleni que es la jefa de armamento y la compañera Carla que es la jefa de monitoreo y seguimiento extra penitenciario cuáles son nuestras principales consignas a partir de esa historia de esa huella que dejaron nuestras predecesoras y esas primeras compañeras que dieron esos pasos tan importantes para la policía penitenciaria dignificar la labor policial fortalecer la carrera policial favorecer el acceso de las mujeres al mando profesionalizar nuestros servicios mejorar la capacitación de los funcionarios policiales mejorar la seguridad institucional servir con orgullo construir un espíritu de cuerpo y una cultura organizacional y estar al servicio de la inserción social este reto estas consignas que nos hemos propuesto han sido un poco difíciles de llevar realmente yo creo que estamos como dándoles el check de inicio a todas porque lamentablemente al mes de prestar mi servicio como directora de la policía penitenciaria iniciamos con el reto de contener la pandemia del virus COVID dentro del sistema y pues ha sido un reto que nos ha tenido de cabeza a todos los jerarcas con el objeto de favorecer aspectos de seguridad en la salud para nuestros funcionarios y funcionarias y para la población a la que servimos nuestras policías como les decía no estoy sola gracias a Dios no estoy sola somos un 18.8% de la población de funcionarios policiales nos falta claro que nos falta pero yo creo que las mujeres han dicho sí de muy buena forma a ser parte de la policía penitenciaria con muchísimo orgullo han prestado sus servicios están en todas las áreas no hay espacios donde digamos aquí no hay lugar para una mujer policía todos los espacios han estado en algún momento mujeres policías o en este momento hay mujeres policías un gran reto un gran reto es que accesen a la escala ejecutiva como vemos la mayor parte de nuestras funcionarias policiales están en la escala básica tenemos 673 agentes 20 inspectoras 9 sargentos 2 subintendentes y no tenemos ni una sola intendente prestamos servicio en los 21 centros del sistema cerrado del país en los 12 centros semi institucionales en las 10 centros de comunidad y prestamos servicio en monitoreo electrónico y otras áreas como la unidad canina seguimiento radio y otros espacios de la policía como ustedes ven la historia de la mujer policía en el sistema penitenciario no es de hoy aquí tenemos fotos del pasado fotos cuando todavía estábamos con un uniforme viejo que no era nada feo pero el de ahora es mucho mejor aquí tenemos a la compañera Gabriela Soto que hace un muy buen video sobre su dominio en armas en aquel entonces en el 2014 y bueno en el 2016 iniciamos así que de ceros la carrera policial en este ministerio a partir del 2016 hasta ahora es un gran reto el que tenemos a partir de ahí tenemos nuestro primer manual manual de clases y nuestro primer manual de cargos y es a finales del 2016 realmente la carrera policial en la policía penitenciaria es muy nueva apenas tiene tres años por esta razón nos vemos en un gran reto no solamente de que nuestras mujeres accedan a posiciones de mando sino también de que todos nuestros funcionarios sean capacitados de la mejor manera en todo el quehacer policial y ahora pues con un reto más grande en el horizonte el cual es este podernos capacitar en la escuela en la academia nacional de policía con la nueva ley mil este nueve mil 552 que nos converge a todos entonces a partir del 2016 empezamos a capacitarnos empezamos a llevar con mucha fuerza la capacitación a diferentes lados nos valimos de la cooperación interna la cooperación internacional nuestra escuela de capacitación penitenciaria y vemos a don janio que es el director de la escuela de capacitación penitenciaria nos valimos de aliados como el ilanud y otras autoridades que nos ayudaron para irnos profesionalizando dentro no solamente del quehacer de la policía sino también dentro del quehacer penitenciario que es muy particular es muy este diferente hemos tenido como les decía aliados estratégicos como lo es el mecanismo contra la tortura la defensoría de los habitantes y otras controlores de la seguridad en el país nuestros valores y aquí quiero rendirle un homenaje a mis compañeras más que hablar de la policía penitenciaria más que hablar de mí más que hablar de algunas cosas quiero contarles a través de fotografías historias de vida las frases muchas de las frases me las mandaron mis propias compañeras detrás de cada obra de nosotras hay una historia sin duda alguna como lo dijo doña Rosa y lo dijo doña Giovanna amamos lo que hacemos y nos esforzamos por ser mejores y nunca olvidamos que servir es nuestra consigna ahí vemos compañeras que trabajan en puesto uno fortines en pabellones en armas en la canina vemos compañeras que trabajan en lo que es el escáner de productos en monitoreo de cámaras recibiendo lo que nosotros llamamos encomiendas que son artículos que traen los familiares para los privados de libertad las personas privadas de libertad están o estamos conscientes que de cada uno de nosotros depende de la seguridad de nuestros compañeros y nuestras compañeras y de la seguridad del país doña Katia nos dice que ella está muy orgullosa de ser agente policial aquí vemos a marian salazar marian salazar fue la primer policía que se animó a prestar servicio 7% ese fue en el 2009 marian salazar todavía es compañera nuestra aún sirve en el jorge son mujeres de retos son mujeres de este tomar como decimos nosotros la vida de frente el trabajo de cada una es vital para la institución tanto las que están como en portines en trabajos de campo favoreciendo lo que es este las oportunidades de trabajo de las personas privadas de libertad como las que están en los puestos de ingreso las que están haciendo requisas o revisiones de vehículos o de espacios cada una de ellas cada una de nuestras compañeras policiales se siente muy orgullosa de lo que son se sienten muy orgullosas del uniforme se aceptan como son quieren ser policías están orgullosas tanto así que sus selfies hablan de ellas doña Angie nos dice que las mujeres son guerreras y que se levantan con fuerza y que sin duda alguna cada una de ellas es pues garante de eso nuestro otro valor es la transparencia estamos un servicio con objetividad sin tomar partidos sin tomar bandos sin ver colores sin ver absolutamente más nada que un servicio objetivo viendo diferente lo que es diferente e igual lo que es igual para prestar un servicio con dignidad y con equidad tanto así que la policía penitenciaria es la primera que en este ministerio tuvo una circular para este el abordaje de la población LGTBIQ tanto así que si una persona por su orientación desea ser este cacheada o revisada por una persona de un determinado género así se hace y se respeta nuestras compañeras están este totalmente seguras que de ellas depende la seguridad de otras personas nuestras compañeras también salen a la calle no solamente prestan el servicio a lo interno tenemos que ir a hacer seguimiento tenemos que ir a ver todo lo que es la gente que está en el sistema abierto que es más grande que el sistema cerrado solo a nivel en comunidad son más de 16.000 personas en el semi-institucional más de 3.000 y en el monitoreo electrónico más de 1.700 personas somos casi que las personas que estamos más cerca de los familiares de los privados de libertad y del privado de libertad por eso facilitamos el apoyo del familiar al privado de libertad como este recibiéndole los objetos que les traen llevándoles trayendo tal vez algún tipo de colaboración para que un familiar pueda pues ver a un privado de libertad que tal vez viene de lejos y hay que hacerle una facilidad para que lo vea todo eso se coordina de manera legal para que todo esto se facilite y por eso la policía tiene que estar embuida en todo el proceso penitenciario quisieron sensibilizarse nuestras compañeras y mandar un mensaje a lo que están viviendo las mujeres hoy en el país doña Liliana Gómez y doña Wendy Álvarez dicen que no quieren sentirse valientes cuando salen a la calle quieren sentirse libres y seguras no estás sola estamos contigo somos mujeres libres así soy feliz así me amo nos queremos vivas ni una menos el amor no es egoísta un mensaje muy solidario a todas las personas que están viviendo dolor en este momento en el país a causa de los femicidios y la violencia intrafamiliar que no nos son ajenos prestamos nuestro servicio con compromiso tenemos muchísimos desafíos el desafío de tener espacios más dignos espacios más seguros espacios mejores espacios tener tecnología que favorezca el servicio que damos tener mejor capacitación llegarle absolutamente a cada uno de nuestros compañeros con un mensaje de no está sola no está solo aquí estamos para colaborarnos entre todos tenemos muchísimos desafíos de capacitación de equipamiento pero sin duda alguna la mayor fortaleza que nosotros tenemos como policías es nuestro talento humano son hombres y mujeres sumamente comprometidos y comprometidas y eso enriquece nuestra labor los policías penitenciarios yo creo que son los únicos que trabajan siete días totalmente lejos de la familia y siete días están libres por eso en el trabajo tienen una segunda familia fortalecemos la inserción social todos los procesos de inserción social tienen que estar teñidos de policía aquí vemos a las mujeres en las paraderías aquí vemos privados de libertad haciendo exámenes de bachillerato nos preocupamos por el dolor de los demás estos son mensajes que han mandado nuestros compañeros a compañeros que han quedado de lados por el COVID-19 aquí escuchamos a la población privada de libertad para conocer sus diferentes situaciones y ver cómo favorecemos todo ese proceso de inserción social realizamos nuestro trabajo con empatía si no hiciéramos nuestro trabajo con empatía probablemente estaríamos eternamente peleados en el árbol popular como se dice unos a otros ya que prácticamente vivimos la mitad de nuestro tiempo dentro de los centros penitenciarios eso hace que trabajemos con empatía y con respeto nuestras funcionarias policías se capacitan de la mejor forma y sumamente igual que se puede capacitar un hombre y que no nos escuchen los hombres a la larga mejor porque dan la milla extra siempre se capacitan en todas las áreas se capacitan en aspectos tecnológicos en seguridad de infraestructura en requisas de alimentos en tecnología se capacitan en intervención de infraestructuras están constantemente en un en una revisión personal y en una este y en una demanda laboral constantemente nos dicen yo quiero ir a cursos yo quiero ir a esto yo quiero ir a lo otro tómenme en cuenta quiero estar en unas unidades especiales tenemos listas de listas de listas queremos darle la oportunidad a todos y a todas definitivamente porque una vela no pierde su brillo por compartir su luz con otras tenemos compañeras como la compañera Gijet que es enfermera y es policía y ella nos vive capacitando de cómo tenemos que utilizar el equipo de protección para que nuestra salud esté siempre por delante todos los días nuestras compañeras policías son parte de la seguridad institucional revisan portones revisan candados revisan todo dan un servicio calidad como ustedes lo ven nuestras compañeras trabajan directamente con la población en los pabellones todos los días se preocupan por la seguridad de ellas y de las demás ay dios me devolví aquí las vemos en el polígono tenemos polígonos virtuales y polígonos de tiro vivo de arma larga y arma corta básicamente han pasado un grupo importante de compañeros y compañeras ya por el polígono y tenemos otra lista esperando apenas el COVID no lo permita ¿qué nos dicen? ¿qué nos mandan a decir todas? yo soy madre yo soy profesional yo me esfuerzo yo también quiero una oportunidad de surgir por eso es el compromiso de las autoridades de este ministerio es mi compromiso con mis compañeras con mis compañeros de que podamos surgir de que podamos surgir en equidad de que podamos surgir en respeto y que podamos surgir de la mejor manera como decía doña Giovanna Siles a veces nos falta la sororidad a veces los peores dardos las las agresiones más crueles a veces las recibimos de otras mujeres y no se vale estamos en la obligación de darnos las manos unas a otras estamos en la obligación de ser escalera disciplina vean que lindas nuestras policías vean la capacitación que llevan capacitación en antimotines capacitación en dominación de edificios capacitación en armas capacitación en ingresos este por motines y por disturbios capacitación canina capacitación en seguridad institucional en manejo de armas somos una cadena de valor mi labor no tiene horario ni distingo alguno trabajo apegado a derechos fortaleciendo los derechos humanos como ustedes ven aquí es completamente normal ver a una mujer escoltando privado de libertad este no no estamos solamente para las mujeres privadas de libertad sino también damos servicio a los privados de libertad sin distingo alguno el respeto es vital servimos con vocación trabajamos en equipo nos acercamos a aquellas personas que nos inspiran para ser mejores trabajamos arduamente para dotar de los mejores equipos de nuestros compañeros y nuestras compañeras esta foto es de los compañeros de logística de la institución son tres compañeras que trabajan arduamente en todo lo que es el proceso de contratación administrativa licitaciones y todo lo que hay que hacer para que los compañeros tengan los mejores equipamientos y las mejores oportunidades de habituallamiento reforzamos nuestros valores esto es procesiones que hacen ellos en épocas especiales esto fue una procesión en Semana Santa aquellos fueron mensajes de apoyo a compañeros con COVID-19 los valores patrios a pesar del COVID se puede siempre estamos reforzando nuestros valores institucionales estamos completamente seguros de que nuestra labor como mujeres policías no es aceptada por algunos gremios por algunas personas sin embargo para otros grupos y para la mayoría de la población nuestra opinión nuestro servicio el estar aquí es sumamente valioso mensajes finales la riqueza de una institución está en las personas que la conforman con respeto podemos formar ambientes sanos como decía doña Rosa es nuestra consigna formar ambientes sanos no se vale el acoso laboral no se vale el acoso sexual somos muy fuertes en eso no lo permitimos estamos constantemente vigilantes de esto y si nos llega una denuncia por el medio que sea inmediatamente actuamos porque no podemos permitir que una persona sea acosada por su condición de género una gran institución la conforman mujeres y hombres de valor la policía penitenciaria de Costa Rica está en servicio a la inserción social de nuestro país y quería ponerles el mensaje de nuestra ministra que quiso mandarles un mensaje hoy con ocasión de esta actividad un mensaje y 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 Bueno, continuamos en esta transmisión de Onda UNED y ya vamos, volvemos con Karen Jiménez que nos va a seguir conversando sobre este tema tan interesante que tenemos el día de hoy Muchísimas gracias, estimada Daisy su presentación fue bellísima ver esas fotografías de todas esas mujeres ejerciendo su labor en los distintos puntos, sus distintas labores, realmente es muy bello, de verdad que les agradezco muchísimo la presentación yo de todas las policías, todas siempre sus labores tienen su nivel de dificultad y de riesgo yo personalmente a la policía penitenciaria le tengo una admiración porque su labor cotidiana dentro de los centros de atención integral es un trabajo bastante bastante peligroso su día a día y de verdad que es admirable la labor que realizan yo les extiendo un saludo y un agradecimiento a todas las personas funcionarias tanto de la policía penitenciaria municipal, OIJ, Fuerza Pública todas esas policías que integra nuestro país a todas esas mujeres que en todos sus puestos que en todos sus roles siempre dan lo mejor y siempre dan ese ese trabajo con marca de mujer verdad que siempre las mujeres le damos una marca tan distinta estoy muy alegre porque he observado varios comentarios muy bonitos en en la publicación de Facebook tenemos un estudiante María Salazar dice excelente muy interesante conocer los desafíos que enfrentan las mujeres policías en la actualidad estas transmisiones son de gran importancia aprendizaje tanto para nosotras estudiantes de la carrera de ciencias policiales como público en general tenemos el comentario también de Laura ella dice soy policía de la municipalidad de San José estudiante de la carrera de ciencias policiales de la UNED me encantó el tema y que abran un espacio tan importante para nosotras me llena de orgullo ver tantas mujeres que han llegado tan lejos en sus instituciones son un ejemplo para mí muchas gracias de nuevo ese mensaje es dirigido a ustedes compañeras expositoras que realmente yo considero que ustedes son unas lideresas cada una desde su ámbito ya que a como ustedes mismas han expuesto no es tan sencillo verdad es un camino bastante largo que hay que atravesar y que obviamente siempre con persistencia y con mucho amor vamos a lograr el éxito Fiorella Rojas ella dice estoy trabajando en un proyecto latinoamericano de la Women International Security y esta información servirá de insumo para una publicación que será próximamente les comento que aprovechando este comentario de Fiorella y también se lo voy a compartir a Fiorella desde la carrera de ciencias policiales hicimos este año una investigación llamada Voces Femeninas en la cual es una investigación en la que estudiamos la violencia de género que existe a lo interno de la institución policial para esta investigación se utilizó se realizó en fuerza pública en la dirección regional de San José en las próximas semanas vamos a hacer una actividad en donde vamos a hablar sobre estos hallazgos en conjunto con jerarcas del Ministerio de Seguridad justamente para hablar sobre la importancia de trabajar estos temas de género que si bien es cierto es una realidad que enfrentamos aquí en Costa Rica y en el mundo tenemos un estudiante que este mensaje me encanta y que dice que Shirley lo compartió por acá dice bueno ella es Shirley Sánchez Sandí ella es estudiante de la carrera de ciencias policiales ella dice soy policía de guardacostas y la primera en ser cientista policial en la institución recibiendo mi título este mes orgullosa de ser parte del camino que ha dado esta carrera y me encanta muchísimas gracias Shirley te agradezco montones yo estoy segura que cualquier institución policial en la que vos estés van a gozar del privilegio de la formación que has tenido verdad cientista policial que es una carrera justamente destinada para la formación de personas que elaboran tanto instituciones policiales o instituciones de seguridad puede ser también en el ámbito privado el cual es enfocada justamente a dar las herramientas el conocimiento esencial del trabajo operativo del día a día ya sea desde la parte preventiva o desde la parte de la atención de la criminalidad y por eso tenemos dos licenciaturas la licenciatura administración policial y prevención del delito y la licenciatura investigación criminal verdad en dos énfasis en ambos ámbitos de la parte de la seguridad ok ahora tenemos dos preguntas antes de iniciar a la otra fase porque tenemos una segunda parte un intercambio de preguntas que el cual es muy breve como para no extendernos más Mauricio Soto pregunta ¿cuántas personas mujeres hay en la policía municipal de Cartago? esta pregunta es para doña Giovanna la policía municipal de Cartago al igual que otros cuerpos de policía municipal se trata de grupos pequeños recuerden que prácticamente todos hemos nacido por una inversión municipal en apoyo a las funciones que tiene la municipalidad de velar por todos los intereses de un cantón por lo tanto muy pocas a la fecha creo que son tres o cuatro cuentan con una tasa que le permita a uno el contar con bastantes personas en ese servicio dentro del ahora no todos las policías municipales tienen las mismas funciones entonces en el caso nuestro tenemos seguridad hacia la comunidad y también tenemos seguridad de instalaciones en el caso de seguridad hacia la comunidad en este momento porque la situación cambia regularmente contamos con cinco personas del total que hay y ahorita en instalaciones hay una que está destacada importante decir que no es la misma la cantidad de personas que ofrecen el servicio en el ámbito en el género femenino que el masculino siempre por ejemplo presentan diez veces más este currículo un hombre que mujeres bueno ahora es importante también recalcar el hecho de hacer ciertos cambios en los procesos de reclutamiento y selección que no siempre dependen de las jefaturas sino que se trabajan a nivel institucional en donde si ya sale de la mano de uno la contratación de las personas precisamente nosotros en este momento hicimos un proceso de reelaboración de todo lo que es el manual los procesos y los instructivos y parte de eso es lo que estamos solicitando en este tema que es un exhaustivo proceso de reclutamiento y para la selección este esperamos que eso genere también oportunidades para que tanto hombres como mujeres demuestren sus habilidades y que sobre todas las mujeres pues este tengamos el beneficio de contar con su presencia es importante indicar que hay labores que son esenciales la participación de la mujer y sobre todo se dan el caso de aprehensiones y capturas tratándose de personas de investigación policial de género femenino en donde tenemos que tener una serie de protocolos para abordaje de las mismas entonces para mí es importante la presencia de personal policial femenino en el servicio sobre toda la comunidad que es en donde se nos presentan este tipo de actuaciones en donde la mujer es imprescindible para realizar el acto sería solamente muchísimas gracias doña Giovanna y otra pregunta que es dirigida en este caso a doña Rosa del organismo de investigación judicial preguntan cuántas mujeres son oficiales no perdón cuáles son las causas en la desigualdad entre jefaturas de hombres y mujeres en el organismo de investigación judicial muy buenas tardes diría que esto es en realidad prácticamente ocurre en todas las policías del país la cantidad primero depende mucho de cuántas mujeres ingresamos en la carrera policial siempre han sido más varones que mujeres las que ofertamos para las labores policiales sí es importante de que a pesar de que ha habido un aumento en las jefaturas femeninas tiene toda la razón se debe ir en búsqueda de más jefaturas femeninas todo eso va a depender lógicamente de la capacitación que cada una de las mujeres reciba porque también es importante entender que no es solamente la jefatura debe ser jefatura mujer solamente para llenar puestos de paridad tal y como nos comentaba la compañera sino que estos sean de verdad por capacitación y por logros profesionales si sabemos que hay muchas mujeres con excelente capacidad excelentemente muy bien capacitadas trabajadoras de OIJ en realidad con una diría muy efectiva labor policial el problema es que también no hay tantos puestos de jefaturas la mayoría ya están ocupados los nuevos han habido nuevos puestos o sea los puestos que se han ido desocupando se han ido algunos de ellos ya llenándose con personal femenino esperemos que esto continúe pues en aumento verdad la mayor parte como le digo es bastante difícil indicarlo pero también tenemos que ser muy claros la misma cultura pacharcal ha sido así durante todo el tiempo no es que digamos es que no quieren ser que las mujeres seamos jefas sino que también fue parte de la cultura con la que hemos vivido durante muchos años el organismo de investigación judicial se inicia en 1973 en momentos en que no habían prácticamente policías o sea que inicia con mujeres policías que tuvieron que tener un largo y duro camino para enfrentar digamos ese reto que había del poco agrado que sentían del ingreso de mujeres en el área que se consideraba netamente masculino ha sido un reto cada vez no es fácil si no le voy a decir es notorio digamos todos el respeto que tienen hacia las compañeras femeninas difícilmente se ven ya algunas cosas que se veían hace muchísimos años ahora se ve más ese respeto más esa equidad más esa paridad lastimosamente no hay más puestos disponibles esperemos que conforme se vayan pues desocupando puestos de personas que vayan pensionándose o vayan ascendiendo en otros puestos les den más oportunidad a las compañeras que hay compañeras excelentes con unas unos currículum excelente también con unas muy este con ganas muy fuertes de trabajar y de llevar adelante no solamente a esta institución tan noble como es la institución policial a nivel general no solamente OIJ sino la la lo difícil a veces que es abordar de verdad estas estas temas de jefatura a mí me ha costado 27 años bueno desde inicié desde el primer escalafón estuve en la sección de capturas he estado en delitos varios en la sección de delitos contra la integridad física trata y tráfico he sido investigadora uno investigador dos oficial de investigación jefa de investigación uno y a partir de 2014 ya como jefa de la sección penal juvenil que es una jefatura tres que es de las jefaturas digamos a nivel de altas de alto rango del organismo de investigación judicial esperemos pronto que este digamos que este aumento que se ha ido dando paulatinamente con los años pues siga verdad esperemos que sigamos aumentando las mujeres que podamos obtener estos puestos precisamente y no por no por una cuestión de género sino porque en realidad creo que todas las merecemos las que las compañeras que van llegando y muchas que están surgiendo y muchas que están digamos en puestos similares y que podrían en algún momento alcanzar puestos de jefatura son personas con una gran gran capacidad de trabajo y personas con de verdad que se esfuerzan mucho igual que los compañeros varones entonces solamente esperemos que logremos aumentar estas cifras estas tasas estos porcentajes se vayan aumentando conforme pasen los meses y los años esperemos que de aquí a unos años podamos dar una cifra digamos más paritaria a nivel de jefaturas gracias muchísimas gracias doña Rosa por la respuesta no dudo que toda esa trayectoria policial que usted ha realizado ha dejado un trecho para otras mujeres que vienen también detrás de usted por eso es que lideresas todas estas mujeres que han venido construyendo este camino para que otras no sea tan difícil llegar a esos puestos de jefatura tenemos otros comentarios tenemos Samari Tariam dice una cuestión importante son los requisitos para muchas cuestiones que pueden ayudar en ascenso generalmente las hijas o hijos y la edad son cuestiones que no excluyen que nos excluyen de cursos o oportunidades Carla Alvarado nos dice buenas tardes saludos gracias por ese tema tan importante para la motivación de continuar como mujeres profesionales en el ámbito de seguridad Cintia Quiroz dice importante el tema de sororidad en este ámbito policial dejando de lado tabúes o críticas que entre nosotras podamos hacernos mucho apoyo pero sobre todo mucho respeto eso es algo muy cierto verdad la importancia de la unión entre nosotras las mujeres esa sororidad en donde todas tengamos hagamos un frente común sobre nuestros propios derechos y nuestras propias capacidades es importante fortalecer esas redes de apoyo entre nosotras mismas Carla Alvarado nos dice que importante el tema que no es oportunidad por género o equidad sino por mérito propio y capacidad demostrada coincido plenamente con vos Carla y como decía ahora doña Giovanna y decía también doña Rosa y Daisy que no sea que ocupemos puestos por cumplir con una cuota sino porque de verdad tenemos las capacidades y las habilidades hombres y mujeres para ostentar estos puestos pero que no sea por un tema de género verdad y bueno estas son las participaciones ahorita le cedo la palabra a la compañera Hazel Villalobos de Fumpadén para hacer la segunda parte y final de la actividad así que te cedo la palabra Hazel gracias Karen me quiero unir y aprovechar este momento para felicitar a cada una de las ponentes porque realmente son historias inspiradoras que nos demuestran a todas las mujeres que si se puede que si se puede seguir luchando conquistando derechos conquistando oportunidades y un mundo tan difícil como son los cuerpos policiales mucho del objetivo de este conversatorio del día de hoy es demostrar que detrás de cada mujer policía hay una madre hay una hija hay una hermana y que el camino que abrieron dentro de su cuerpo policial que hoy ostentan altos cargos o altos mandos no fue nada fácil como anteriormente nos estaba comentando doña Rosa y entonces a partir de eso queremos trabajar un poco unas preguntas muy puntuales vamos a empezar con doña Rosa y queremos que ella nos nos dé una intervención sobre por qué decidió ser policía y por qué específicamente en el OIJ qué fue lo que dijo si yo voy a ir al OIJ porque es el cuerpo policial donde me quiero desarrollar doña Rosa bueno casi me quitaste las palabras de la boca es increíble yo de alguna forma yo durante muchos años he dicho que yo nací para ser policía toda de mi vida desde que yo era pequeña jugábamos a policías y ladrones y yo siempre era la policía jugábamos hasta Batman y a Robin y nosotros atrapábamos a los malos porque siempre éramos los que defendíamos y recuerdo hace años es una como una que una pequeña anécdota que en la casa de mi mamá había unas gradas de madera de un cuarto que había un alto y nosotros corríamos por las gradas a veces hasta con capas que eran paños que después nos llevamos unos jalones de orejas precisamente por jugar con los paños porque jugábamos a ser héroes y ese héroe era porque nosotros sentíamos ese yo siento que es como un espíritu de defensa y trataba uno como cuando había un problema entre niños y eso trataba uno como de meterse a defender entonces a veces uno tiene como ese espíritu de defensa ya viene como inmerso en uno aunque sea desde niño yo veía pasar las patrullas en aquellos tiempos las patrullas blanco con negro de fuerza pública y después veía pasar los carros grandotes que yo no sabía que de qué marca eran después lo supe que eran los chevinovas y estos grandes que tenía la policía judicial y yo decía es que yo quiero ser policía yo quiero ser de esos policías pasaron muchos años en realidad yo entré a la policía pues ya de edad un poco madura con dos hijas después de 14 y 15 años de matrimonio inicié digamos una nueva etapa de mi vida y ingresé a la policía judicial porque ese siempre fue mi sueño en realidad yo deseaba hubiera deseado entrar 10 años 15 años antes por diferentes circunstancias precisamente una de las razones es la que la mayor parte de las mujeres compartimos que es el ser madres el tener obligaciones con nuestros niños el tener esa ese primer lugar digamos para nuestra familia donde se nos hace un poco difícil a veces como dejar el nido para dejar esos chiquitos ahí y tratamos de tenerlos un poquito más grandes yo traté dejarlas un poco más grandes aún así todavía estaban pequeñas pero era así como por dentro yo sentía ese orgullo esas ganas esa vocación porque es algo que se siente es algo que se trae para ser policía no puede ser policía por un salario no puede ser policía solamente porque quieres vestir un uniforme o porque quieres que te digan que es investigador del OIJ porque tiene un cierto digamos de estatus a nivel eso no eso no vale si quieres ser policía es porque eres policía adentro tienes que ser policía dentro de tu corazón tienes que ser policía casi que en todas las venas porque ser policía no es fácil ser policía no es nada más montarse en un carro y andar ahí tocando una sirena ser policía no es ponerse un uniforme ser policía no es solamente allanar viviendas no es andar un arma de fuego tampoco ser policía es exponer nuestras vidas es tener horarios sumamente groseros en muchas ocasiones cambios de horarios dejar nuestras familias de prácticamente muchos tiempos abandonados no vamos a hacer no vamos a negar que no pocos divorcios se han gestado en la labor policial precisamente ya sea de hombres o mujeres precisamente por las jornadas por el tipo de trabajo que tenemos por el cansancio por el estrés que se vive por los niveles de riesgo que se corren por eso tiene que ser algo que usted tiene que vivir tiene que sentirlo si no lo sientes no escojas esta carrera esta carrera no es para ti desde que desde que desde que usted tiene que sentirlo desde antes y estoy segura que todas las compañeras o compañeros que en este momento están cursando en la carrera de ciencias criminológicas o de la licenciatura en las dos ramas de de las ciencias de la criminología sienten ese gusanito posiblemente porque por algo lo están estudiando de entrar en estas áreas ya sea a nivel de policía penitenciaria ya sea a nivel de policía judicial fuerza pública o cualquier otro ente policial compañeros de policía municipal porque eso es algo que se tiene que tener eso es algo que se lleva en el corazón eso es algo que se tiene que sentir es un trabajo difícil no es fácil mis compañeras policías lo podrán indicar no es fácil y no se hace más fácil con los años eso es mentira o sea cambiamos a veces determinado tipo de labores pero no se hace más fácil con los años pero si se hace muy satisfactorio cada día es igual de satisfactorio si nosotros sabemos que estamos cumpliendo con el deber que tenemos además de que ser policía es definitivamente tener espíritu de servicio porque la policía es un servicio a la ciudadanía ciento por ciento no hay otra forma o sea no hay otra explicación ser policía es servir no estamos para servir nos estamos para servir para cuidar a los ciudadanos para cuidar a los nuestros para cuidar a los tuyos a los míos y a los de a los de quien sea a los de todo nuestro país siempre que podamos cualquiera compañeros o compañeras todos tenemos esta esta vocación y este sentimiento y este deseo de verdad de servicio y ojalá todos los compañeros estudiantes que en este momento están pensando seguir la carrera policial tengan claro de que esto es algo de verdad que se lleva en el corazón y que se lleva por siempre gracias gracias doña Rosa sin duda para ser policía se necesita mucha vocación se necesita pasión se necesita servicio y aunque es una carrera este donde va a haber muchísimo sacrificio como usted indica hay mucha satisfacción y a todas esas mujeres que actualmente quieren entrar a la carrera poner a servicio la carrera de ciencias policiales de la UNED donde van a encontrar excelentes aliados para poder formarse y tener las capacidades y habilidades y saber todo lo que se van a enfrentar en ese mundo ahora vamos a seguir con una consulta a la comisionada Daisy Matamoros y es algo que siempre cuando abrimos esos espacios la mujer no lo marca entonces queremos abrir un poquito el corazón la mente sobre este tema de la discriminación laboral ¿alguna vez usted se sintió discriminada por su condición de ser mujer en su cuerpo policial y si es así ¿cómo fue su reacción? y si ahora si hubiera si hubiera vivido algo similar ¿qué hubiera hecho diferente? vamos a ver esa es una pregunta con truco porque todas todas las mujeres nos hemos sentido o todas las personas que tenemos algo diferente nos hemos sentido discriminados en algún momento de nuestras vidas pero sin duda alguna el optar por ser policía y el optar por estar en el mando quizás no es discriminación quizás es como lo decía doña Joana Siles es esa chota destructiva ese mensaje lacerante para no sé si será ser gracioso si será destruir o si será este la condición de género eso no podría decirle si es por la condición de género definitivamente pues sí todas las mujeres policías lo hemos vivido en algún inicio lo que lo que sentía era esa esa sensación de protección que esa sensación de protección es de alguna manera una discriminación verdad no usted no venga acá porque es una cuesta es muy peligroso la persona está muy enojada esto y lo otro pero ya cuando uno va teniendo otros años y va llegando a otras a otras gradas de la vida si los mensajes que recibe no son tanto discriminación sino como destrucción si los he tenido los tengo actualmente claro que sí ¿cómo se enfrentan? se enfrentan con la con la certeza de que estamos construyendo historia con la certeza de que estamos marcando una ruta con la certeza de que estamos abriendo brecha y que somos más fuertes entre más nos ayudemos y somos más fuertes cuando esos mensajes que recibimos los utilizamos para que sean parte de los pilares de nuestra vida de lo contrario no se puede no se puede surgir si uno en el camino le hace caso a todo lo que digan de uno no avanza entonces hay que avanzar excelente como menciona totalmente de acuerdo yo creo que todas las mujeres en los diferentes ámbitos nos hemos sentido discriminadas de alguna manera y principalmente las que trabajamos en el tema del sector seguridad que es un sector para nadie es un secreto un sector bastante machista donde si hay machismo en los cuerpos policiales también hay machismo en sociedad civil y en academia principalmente porque creen que no tenemos las capacidades o no entendemos o comprendemos los diferentes retos en temas de seguridad nacional ciudadana o comunitaria esta última me gustaría hacerse a la licenciada Joana y es que recomendaciones le daría a las mujeres que actualmente están estudiando la carrera de ciencias policiales de NONET para mejorar la calidad de su vivencia en los diferentes cuerpos policiales ¿qué recomendaciones les daría a ellas? Bueno la primera recomendación que yo les daría es que hay un término que se aplica mucho en tecnologías de información pero creo que esta es nuestra única solución y es ser disruptivas nosotros tenemos que innovar sobre lo nuevo tenemos que abrir brechas tenemos que generar espacios crear puentes las mujeres que quieren trabajar en este sector tienen que ser hábiles inteligentes astutas porque tenemos que luchar contra muchas cosas y sobre esto quiero decirles que es importante y yo lo digo a manera de consejo que en las carreras policiales se trate el tema de las conductas de odio porque hay conductas que van no solamente pensemos como el tema del holocausto hacia una raza sino que hay hacia género hacia condiciones este muchas conductas de odio y y eso es lo primero que que tenemos que dejar de lado este trabajar capacitarnos yo les reitero nada nos va a caer del cielo nada mi primera profesión base es ser abogado y después de ahí tuve que cambiar a muchas otras hasta la última estudio que realicé recientemente hace un par de años en donde precisamente hice mi maestría en la UNED en criminología y y eso tiene porque todo se tiene que complementar para mí la carrera de administración este es importantísima porque para ser jefe además de tener conocimientos técnicos se tienen que tener conocimientos administrativos porque todo esto es un complemento y si mi objetivo es una jefatura tengo que ir complementando las carreras técnicas y policiales hasta llegar en mi caso mi tema favorito es el tema de prevención de la violencia y por lo tanto en ese sentido el análisis de la conducta resulta fundamental y y es lo que me ha servido para crear muchos de los programas de prevención de violencia y prevención también en temas de violencia a nivel de vialidad que desarrollamos a nivel laboral por ejemplo si quiero trabajar temas de cómo generar paz en las calles pues trabajemos con los conductores y con los posibles conductores y de ahí quedamos muchas charlas enfocadas en valores para por ejemplo el examen de conducción que usted realiza ante Cosevi y de esta forma nosotros vamos trabajando muchas cosas entonces ¿qué es lo que hay que hacer? cuando vamos a estudiar capacitarnos ser buenas yo no me imagino y suena extraño pero sacándome un 70 no me gusta no me gusta me siento muy mal Dios libre porque tenemos que esforzarnos tenemos que que de verdad ¿por qué yo me voy a conformar con un 70 si me puedo sacar un 100 un 99? entonces ser buenas complementar las carreras y definitivamente hay que escuchar el corazón hay que ver cuál es la tendencia a la que queremos ir cuál va a ser la especialidad o lo que queremos desarrollar y enfocarnos mucho en ese tema entonces para mí la única forma de cerrar la brecha es con capacitación Gracias Joana totalmente de acuerdo el tema de la capacitación es fundamental y poder acceder a esa capacitación disculpen antes de de ir a una pequeña sistematización porque yo sé que ya muchos están listos para ir a la cena este me gustaría leer un par de comentarios que nos acaban de entrar el primero de doña Nora González Chacón dice felicito al programa de ciencias policiales de la UNED por esta actividad y el enfoque de género que le han dado otro comentario de Aponte como instructora de la Academia Nacional de Policía fue complicado ser numéricamente minoría y estar siempre expuesta a comentarios machistas por ejemplo cuando se ganó eso vaya al polígono a jalar agua etcétera sin embargo puedo decir que mi orgullo fue graduarme del curso de líderes de grupos de UIP certificada por la UIP de España y la UIP de Costa Rica ser instructora encargada de la materia de restablecimiento y el mantenimiento del orden público en el centro de formación policial murciélago del cual guardo gratos de cuerdos sin duda otra historia inspiradora que nos llega y nos demuestra a las mujeres policías que sí se puede como parte del conversatorio hemos sistematizado en un pequeño documento los principales aportes que han dado cada una de nuestras maravillosas ponentes y se los voy a compartir me permito leerles cuando hablamos de retos de las mujeres policías en su ejercicio profesional abordamos principalmente el tema de género y no se trata simplemente de una mayor presencia de participación activa de las mujeres en nuestros cuerpos policiales lo que prácticamente se le llama cotas dentro de las funciones policiales sino que realmente debemos de hablar sobre cosas más importantes como igualdad de oportunidades en formación y ascenso de estrategias y programas que equilibren el rol de ser mujer mamá cuidadora con el rol de ser policía de una mayor participación de mujeres en puestos de mandos que parece ser uno de los grandes retos de la mayoría de nuestros cuerpos policiales de un ambiente policial libre de acoso sexual y acoso laboral y hostigamiento laboral hacia la mujer policía de comunidades que no estereotipan la labor de una policía solo por el hecho de ser mujer y que por eso la creen débil o simplemente útil para organizar o para cocinar o para hacer funciones preventivas de compañeros policiales que encuentran valor y complementaridad laboral cuando les toca formar binomio con una mujer policía en el patrullaje diario de mandos superiores sensibilizados y comprometidos con equidad de género de procesos formativos y sensibilizados sobre nuevas masculinidades pero sobre todo mujeres que se sientan orgullosas satisfechas y realizadas con el hecho de ser mujer y el hecho de ser policía y es a partir de esta última intervención que yo quiero agradecer desde la fundación para la paz y la democracia y desde ciencias policiales por este espacio por esta iniciativa y por las ponencias de cada una de ustedes tanto la comisionada Daisy la licenciada Rosa la licenciada Giovanna porque nos han demostrado porque el día de hoy nos han inyectado un poquito más de esperanza de sororidad y nos ha demostrado que sí se puede que sí se puede seguir luchando que sí se puede seguir abriendo un camino dentro de sus cuerpos policiales agradecemos a cada una de las personas que el día de hoy estuvieron durante estas casi dos horas y todos esos comentarios y preguntas maravillosas que el día de hoy nos hicieron y que fueron bastante constructivas y estoy de acuerdo totalmente con lo que decía Giovanna no solamente un tema de aprendizaje deductivo sino también desaprender desaprender ese montón de estereotipos que nos han enseñado desde la escuela y saber que como mujeres sí podemos equilibrar y también crear programas y estrategias para equilibrar esos diferentes roles que como mujeres estamos ejerciendo doy las palabras de cierre a Karen para poder agradecerles muchísimas gracias bueno reitero igualmente mi agradecimiento a ustedes lideresas quienes hoy nos han compartido su tiempo quienes estoy segura que han motivado a muchas de nuestras estudiantes de la carrera de ciencias policiales que aspiran a trabajar en puestos policiales a quienes ya están trabajando en instituciones policiales y desean superarse y crecer y ocupar puestos gerenciales a todas esas mujeres que quisieran profesionalizarse les invito a informarse sobre la carrera de ciencias policiales en esta página del programa de facebook de ciencias policiales pueden hacer sus consultas pueden preguntar yo les puedo enviar información me pueden enviar su correo electrónico yo con mucho gusto les guío en este proceso les agradezco a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy una actividad más en la cual en conjunto con FUNPADEN me siento muy alegre de que todo haya transcurrido de excelente forma y haber leído todos esos comentarios que sin duda nos da la la ¿cómo lo podría decir? nos da la seguridad de que vamos bien y que es importante trabajar y hablar de estos temas abiertamente porque es importante trabajar en la sororidad ser consciente en cómo nos desenvolvemos con las demás personas y como decía doña Giovanna no es solo un tema de género todas las personas somos diferentes y esa es una de las características de nosotros como seres humanos la diversidad el respeto hacia las personas indistintamente de su credo ideología orientación sexual género y esa es una de las principales premisas que debemos de tener como profesionales el respeto por los derechos humanos eso es lo que caracteriza ahora actualmente a nuestras profesiones indistintamente la disciplina que estudiemos así que sin más que agregar yo creo que podemos dar por finalizada la actividad agradecemos nuevamente a Onda Unet a través de Sebastián Fournier y a las expositores así que muchísimas gracias sigamos en contacto a través del Facebook para futuras actividades y estoy para servirles buenas noches muy buenas noches a todos y a todas gracias buenas noches gracias por invitarnos buenas noches gracias un gusto gracias igual a la orden saludos a todos buenas noches y muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos acompañaron a estas mujeres valientes de verdad que forman parte de las diferentes policías de nuestro país y a vos que nos acompañaste esta transmisión desde las 5 y 30 de la tarde muchísimas gracias y despedimos así esta transmisión de Onda Unet y te invitamos a seguir siempre en nuestra sintonía hasta luego hasta luego en vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias